Nos encontramos en Expo Motores 2019. Esta es la primera edición, vamos a ver qué nos encontramos. Cuéntanos cómo nació la idea de Expo Motores. Nació a base de que soy parte de un club de 4x4, se llama Bandido Racing Team. Y hemos hecho varios eventos en la playa, pues me enfoqué en hacer algo para dentro de la ciudad, no nada más en la playa. La finalidad de Expo Motores es darle algo a Matamoros, creer en nosotros mismos y poder hacer algo más grande. A ver compa, explícame, ¿qué son las autopartes de colisión? Las autopartes de colisión son las partes chocadas, ya sea por ejemplo defensas, las partes externas. Defensas, focos, espejos, focos, parrillas, calaveras, de todo. Somos del Matamoros Hot Wheels Club, es un club de coleccionistas a escala. Tenemos alrededor de 5 años aquí en la ciudad de Matamoros que iniciamos el club y ahorita estamos exponiendo una parte de las colecciones de los compañeros del grupo y unos cuantos que están vendiendo. ¿Qué podemos encontrar en esta primera edición de Expo Motores? Bueno, básicamente pues tenemos agencias de coches, tenemos a Volkswagen, tenemos a Kia, tenemos a la agencia HAC que acaba de llegar a Matamoros, tenemos a Autocisa, tenemos también al hermano, el Autopartes, Autopartes Ale. Tenemos una zona de pits, bueno, tenemos venta de cerveza, tenemos a Burger Factory que está con hamburguesas y hot dogs. Y bueno, tenemos una pista de carritos de cuantos remoto para los niños y un simulador de carreras con total inversión. Este era nuestro enfoque, hacer un evento no solamente para los entusiastas de los automóviles, sino también para toda la familia. Que todas las familias no se queden en su casa, que toda la familia pudiera venir, pasar un buen rato, ver lo que tienen las agencias para ofrecer, ver los carros que están en exhibición. Angelique, cuéntanos qué es lo que hacen los niños aquí. Manejan los carritos de control remoto dentro de la pista, que es como una mini ciudad. ¿Un costo? ¿Sólo pueden llegar y agarrar los controles? No, ya una vez que pagan su entrada tienen derecho a todos, al simulador, a los carritos y a los pits. Yo soy el naranja, vamos a ver quién gana. No, ya te me adelantaste, eres tramposo. Déjale algo para atrás. Ahí va. Una, dos, tres. Súper buena la pista, ya gané. No, pues sí, me ganaste. Ahora amiga, ¿qué podemos encontrar como recuerdos o souvenirs de la Expo Motores? Pues podríamos encontrar playeras de distintos diseños, en distintas tallas. También tenemos etiquetas del evento, gorras y contamos con termos también. Oye, pero si acaba este evento, ¿y dónde puedo conseguir esta edición de playeras, termos y gorra? Podría ser en la página de Expo Motores, primera edición. Oye, fíjate que lo que más se va a llevar las personas en esta primera edición de Expo Motores, pues es la satisfacción de conocer nuevos eventos, conocer más allá y por supuesto conocer todas las marcas que Matamoros tiene en cuestión de automóviles, todo lo que pueden ofrecer las marcas y por supuesto llevarse un poco de cada una de ellas. Ok, básicamente es una, esta no está la área de Pits, la onda aquí es que vas a agarrar esta llanta y la vas a cambiar hasta el otro extremo y viceversa, a contrarreloj, ¿sí? Presionas el botón, cambias llantas y vuelves a presionar el botón. Se los juro que se cambiaron a llanta, pero nunca lo he hecho tan pro y a contratiempo. Pues sí, perdimos contra el tiempo, me tuvieron que ayudar, no nos ganamos nada, pero ganamos la experiencia, chavos, ya sabemos cambiar una llanta. La segunda edición se viene muy pronto, le invitamos a toda la audiencia, a todas las personas que nos están viendo a que estén muy pendientes de nuestra página de Facebook, Expo Motores, búsquenos por ahí, regálanos un like y bueno, pues ahí estaremos subiendo toda la información para la siguiente edición.